Hola, 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 muy buenas señores, que te lo encontráis, que te lo encontráis estúpidamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, diablo, pero vosotros imagináis que en el próximo Nintendo Direct cerrase el presidente de Nintendo diciendo Para vosotros, jugadores. ¿Sería algo realmente extraño, raro, un guiño hacia Sony o simplemente patético porque no se le ha ocurrido una mejor frase que copiar, literalmente, plagiar la frase de su directa competencia? Esto es lo que ha ocurrido, lo que acaba de ocurrir con Sony y con Microsoft. Es una de las cosas más fuertes, como una compañía que tiene tantísimo dinero, que tiene su éxito, por supuesto, innegable, ha podido cometer esto. Y luego, vamos a demostrar también en este vídeo, como la gente estaba repitiendo como cacatúas toda la mierda que estaba diciendo Sony sin sentido, totalmente incoherente, sin ninguna lógica para el bien del usuario. Que yo llevaba quejándome de todo esto durante años y decían que yo era el hater y tal. Mirad, por lo pronto, lo del multijugador, que es lo que yo he dicho, lo último, lo del multijugador del The Last of Us 2, que es lo último que yo he dicho. Que no han metido el multijugador, que realmente estaba muy bien, que no sobraba, como ahora estaba diciendo Sony, Sean Lydon, que lo acaban de echar. Ahora, la estrategia de Sean Lydon ha sido echar balones fuera. Y si tenemos algún problema, si tenemos problemas, mientras no parezca que tenemos esos problemas, significa que es que no los tenemos. No, si los tenéis, y Sony, sabiendo que sí los tienen, han echado a Sean Lydon a la calle. Cuando echen Sean Lydon a la calle, es que ha girado totalmente el barco de Sony y ahora estamos viendo un discurso en un día totalmente distinto. Con el The Last of Us 2, con PlayStation Now, con las políticas del crossplay, es que se demuestra todo. De lo que yo me venía quejando, de lo mal que estaba haciendo la estrategia, de las malas decisiones que estaba tomando Sony, en un día han tenido que virar 180 grados. Es impresionante. No he visto una cosa igual en mi vida, en tan solo un día después del despido de Sean Lydon. Más descarado imposible. Lo primero, ya ha dicho el co-creador de The Last of Us 2 que no hay multijugador en el The Last of Us 2. No porque no sea necesario, no porque no esté muy bien, sino porque no le ha dado tiempo. Coño, pero si era lo que decía yo, y como siempre, no, Sean Lydon, no ha llevado razón. Yo prefiero que no haya multijugador, que uno dice, ay Dios mío, Jesucristo. Ay Dios mío, Jesucristo. Y otra gente diciendo, pero Sean Lydon, ¿no te quejabas de que en el 2016 habían puesto imágenes del The Last of Us 2? Ahora que te lo traen para febrero de 2020, ¿te sigues quejando en que se han precipitado? ¿No te das cuenta de cuando alguien se precipita? De que no había absolutamente nada de información del The Last of Us 2. Y de repente ahora te ponen el primer gameplay y ya te lo van a poner a la venta en febrero. Y en tres años no te han dicho nada. Claro que has precipitado. Claro que has precipitado, muy precipitado. Y por eso no va a haber multijugador. Y no yo, el co-creador te lo dice. Queríamos meter multijugador. De hecho, en el futuro y aparte del The Last of Us 2, que no sé eso lo que quiere decir, si es que te lo van a vender aparte, dicen que habrá algo extremadamente ambicioso con el multijugador. Me parece perfecto. Pero no ha dado tiempo, ¿verdad? Quería ir a hacerlo. Sí, queríamos hacerlo, no, no ha dado tiempo. Punto. Caput. Bien. Eso Schoen-Liden, con Schoen-Liden, eso jamás lo habrían dicho. No, no, no. Aquí que se vea que no hay problema. Bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido con PlayStation Now? La manera de copiar de una manera tan descarada a Microsoft. En el último State of Play, aquello fue penoso. El formato. No solo ya la existencia del State of Play, que es algo totalmente descarado, una copia descarada del Nintendo Direct, sino que ya directamente copiaban el formato entero del Nintendo Direct. Toda la forma, toda la manera de contar las cosas. Todo lo copiaban literalmente. Pero, con lo de PlayStation Now, con la noticia nueva de PlayStation Now, de las bajadas de precios, de todo eso, ha habido una cosa, un escandalazo que dice, ¡Ay, Dios mío, Jesucristo! Creo que la noticia es de Generación Equipo. ¡Ay, Dios mío, Jesucristo! Bien, señores, para que vosotros deáis a la idea de cuando nosotros decíamos que el Game Pass era el mejor servicio de todos los tiempos y tal, y había algún que otro pipero que todavía lo seguía negando y tal, cuando decíamos que PlayStation Now era una mierda, tal y que cual. Bien. La estrategia de Sean Leiden, desmerecer al Game Pass, desmerecer a todos y intentar hacer ver que a ellos le va perfectamente, con sus 100 millones de consolas vendidas, con sus servicios, con su todo. Bien. Un día más tarde de que echan a Sean Leiden, pues dice Sony, bien, vamos a hacer lo que creemos que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. Paso a paso, exactamente igual que lo que están haciendo Microsoft con el Game Pass. Bien. PlayStation Now va a bajar mucho de precio. Pero no solo va a bajar mucho de precio, sino que vamos a poner exactamente el mismo precio de suscripción que el Game Pass. El mismo precio mensual, el mismo precio en la cuota trimestral, el mismo precio en la cuota anual. Han puesto exactamente los mismos precios que en el Game Pass. Antes estaba bastante más caro. Ahora exactamente el mismo precio. Coño, qué casualidad. Pero no solo eso. También copian lo de los grandes lanzamientos. Señores, van a meter en PlayStation Now el Uncharted 4. Van a meter el God of War. Es un cambio total. Antes los mejores juegos que había de PlayStation 4 en PlayStation Now era el Block Board y era el Until Dawn videojuegos que son buenos, pero que ya tienen bastantes años. Aquí te meten en Uncharted 4 buque insignia de la PlayStation 4 y el God of War. Coño, cada vez se parece más al Game Pass, ¿verdad? ¿No te lo han metido de salida? Ya veremos qué ocurrirá con PlayStation Now. Ya veremos. Pero por lo pronto ya te han metido ya juegos realmente potentes en lo que es el servicio. Están siguiendo la hoja de ruta tal cual del Game Pass. Yo me alegro. Pero esto demuestra lo mal que lo estaba haciendo Sony. Y que la gente no quería ver y estaban repitiendo, como digo, como loros, como descabezados. O sea, como si fueran los de la secta de morir es vivir, morir es vivir por la Play, morir es vivir... Los del Resident Evil 4, ¿no? Estaban así. Bueno, ahora Sony en un día destapa todo. Dicen, no, la verdad es que estábamos jodidamente equivocados. Y en un día le vamos a dar toda la vuelta a la tortilla. Vale. Luego vamos con lo de... Lo de PlayStation Now, que es que es increíble. Y luego está lo del crossplay. Ya está diciendo Sony un día más tarde de echar a Sunlighten que van a hacer crossplay con todos los videojuegos. Que su... Su estrategia para el crossplay... O sea, señores, podían, pero no querían. Que es lo que yo llevo demandando tanto tiempo. Podían. Y lo demuestran ellos mismos. Es simplemente echar a una persona y de manera grosera y descarada se ve toda la mierda que no estaban haciendo porque no les salía de las pelotas. Y ahora, un día más tarde... No, no, vamos a hacer crossplay dentro de muy poco crossplay con absolutamente todos los videojuegos. Otra vez. Un cambio de estrategia total de 180 grados. Vale. Todo eso están cambiando. Con lo cual, me están dando a mí y a toda mi comunidad la razón de lo mal que lo estaba haciendo Sony de las malas estrategias que estaba haciendo de que nada beneficiaban al usuario y luego de que Game Pass y de que Microsoft le va muy bien y que a Sony no le va tan bien. La bajada total, drástica de precios de PlayStation Now así lo demuestra. El echar a la calle Sean Blyden así lo demuestra. No era oro todo lo que relucía o al menos lo que eso nos quería hacer ver Sean Blyden. Y luego, por último, lo siento. Esto es demasiado patético. Yo no he visto nada igual en mi vida. Esto. Yo no he visto nada igual en mi vida. Nada igual en mi vida. Si vosotros se ocurre a alguna marca medianamente importante que a su principal competencia no a otra marca a su principal competencia a la misma vez que esté la competencia Game Pass utilizando un determinado eslogan el de Discover your favorite game y que palabra por palabra tú te copies, tú te plagies de la frase del eslogan de Microsoft de tu rival palabra por palabra lo que decía yo imaginaos a Nintendo para vosotros jugadores o Microsoft para vosotros jugadores sería penoso y lo ha hecho Sony. ¿Qué es lo que realmente hay aquí detrás? Que Sony está sin cabeza desde hace mucho tiempo que es una compañía que tiene muchísimo dinero que tiene mucha importancia que por supuesto tiene grandes videojuegos que tiene su videoconsola y tal si de eso no hay duda y que te puede hacer disfrutar muchísimo de eso no hay duda pero que se comporta de una manera errática estúpida en cuanto a decisiones de empresa y esto directamente es que de verdad lo de la frase es que me ha dejado no es ni de una compañía de serie B es de serie Z o sea es patética no he visto una cosa más patética en mi vida en mi santa vida para promocionar PlayStation Now encima que es un servicio bueno no es el Game Pass está años luz es muchísimo mejor pero bueno el PlayStation Now es una suscripción que ahora tiene el mismo precio vamos y le va a poner el mismo el logán chiquillo o sea lo que pretende Sony lo que pretende de manera muy estúpida copiándose y plagiándose y que todo el mundo se va a reír de ello diciendo tío que hacéis pero algún iluminado algún iluminado sé yo lo que estaba pensando y vosotros lo sabéis también han dicho los de Sony a ver si poniendo la misma frase y poniendo las mismas palabras a ver si hay algún despistado que se cree que PlayStation Now es el Game Pass de Microsoft a ver si hay algún despistado que se cree que este servicio es igual de bueno que el Game Pass y por eso han copiado exactamente la misma frase a ver si alguien cae claro este es el equivalente esto es igualito que el Game Pass en Microsoft voy a pillármelo no mentira es un servicio mil millones de veces peor ponen el mismo precio todo lo cambian para que sea igual para intentar con lo cual a Microsoft esto demuestra que a Microsoft le están yendo muy bien las cosas y esto demuestra que a Sony no le estaban yendo tan bien como para tener que copiar paso a paso todo lo que hace tu rival que hasta hace dos días lo estaban criticando y menospreciando e infravalorando y ahora se demuestra que no que la que iba a Refubufo eras tú la que le iban mal las cosas eras a ti y un día después de echar a Sean Blayden que era el jefe de todo cambias todo pero no vamos a poner esta frase a ver si a ver si la gente se cree es como si pones yo que sé a Jessica Alba a Mia Khalifa con la misma ropa que Blissey o sea hombre pues no la verdad es que no es lo mismo no es lo mismo por mucho que le pongan la misma ropa por mucho que le pongan la misma frase la verdad es que lo mismo no es precisamente precisamente no es lo mismo ah que ha pretendido hacer ver que somos la misma cosa porque llevamos la misma ropa que llevamos la misma frase no cuela la verdad es que no cuela precisamente pero bueno en fin señores en fin señores vosotros que os lo paséis muy bien con los videojuegos bueno estos son lo de las frases no queda como anécdota no queda como anécdota como para reírnos y para carcajearnos en la cara de Sony de lo patética que es de lo bajo que está cayendo diciendo pero tío por favor esconded un poco más que soy una gran 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 compañía de verdad es que soy no soy ya ni una sombra de lo que era Sony a finales de los 80 y a principios de los 90 no soy nada comparado con esa compañía cambia de nombre a partir de ahora no os llamáis Sony llamaos de otra manera porque no sois los mismos yo a Sony la respetaba y la admiraba hace muchos años cuando era digna de ser respetada y admirada pero ahora es digna de reírse de ella cuando yo veo estas cosas que de manera tan descarada hayan estado años, años y años negando la mayor de que Microsoft lo estaba haciendo de puta madre de que el Game Pass estaba de puta madre y ahora de la noche a la mañana digan no, no la verdad es que está de puta madre vamos a intentar parecernos a ellos dicen ay Dios mío ay Dios mío Jesucristo lo del crossplay lo del The Last of Us 2 es todo tan descarado en Sony tan grosero y a mí me gusta pues esto puedo dejarlo bien clarito y que siempre y que siempre una vez más se demuestra que llevábamos razón en todas nuestras críticas Sony llevábamos razón y veremos cosas es que ya ni me las imagino es que no me las imagino sé que veremos cosas todavía más descaradas pero no me las puedo imaginar ya Sony ha copiado tal cual el formato del Nintendo Direct ha copiado tal cual literalmente palabra por palabra la frase slogan del servicio del Game Pass para PlayStation Now ¿qué será lo siguiente? no puedo imaginármelo jamás podría haberme imaginado que pueda que pudiese caer una compañía tan grande tan bajo nunca esto va esto va a más esto va a más en fin señores vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos ya lo sabéis en la descripción del vídeo Instant Gaming así apoyáis mi canal con las compras en formato digital diablo muy baratito y luego tenemos lo que es el formato físico con Amazon muchísimas gracias por apoyar mi canal por vuestra compra a raíz de esos enlaces en Amazon ya lo sabéis podéis comprar cualquier cosa pero con ese enlace de por medio y a eso que se está cumpliendo absolutamente todo lo que estábamos diciendo todo 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 niño pero todo pero todo cosas que la gente pensaba de inimaginable de puro jeiteo de puro tal se están cumpliendo a rajatabla qué cosa qué cosa qué cosa más rara y ahora repetirán como cacatúas ahora que han verado 180 grados todos los seguidores esos que infravaloraban Game Pass que decían que no que Sony estaba de puta madre ahora cambiarán de discurso según lo que diga Sony que es demasiado descarado todo y demasiado en fin poco inteligente la manera la manera de actuar es que es terrible pero bueno vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos bueno y es interesante ver a una empresa tan grande Claudicar que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego enhorabuena a Microsoft porque esto demuestra que lo están haciendo muy muy bien y enhorabuena a Nintendo porque demuestra que lo están haciendo muy bien lo pasáis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego Qu forza ya ¡Gracias!